¡No me toques! ¡Ya, caramba! ¡Suéltame! ¿Nombre completo? Pues ya te lo sabes, ¿no? Que seguramente ya sabes toda mi vida. Tienes que aprender cuál es tu lugar, Marina. ¿A dónde crees que ibas, eh? No puedo seguir aquí, no quiero. Nosotros vamos a defender hombro con hombro esta hacienda. Si nos volvemos a ver, te cobras lo de hoy. La próxima vez que te va, te mato. Es un trato. ¡No le temo a nadie! ¿Qué eres? Entonces es una promesa, ¿no? Pues adelante. El peligro y la aventura Llegan mi vida de emoción ¡Arriba las manos! Denle eso a mi general Villa. ¿Qué está pasando aquí? ¡Soy un alma sola! ¡Llegaré sin nacido dos! Por Marina y su primer trabajo. Entonces, ¿te quedas con nosotros? Bienvenides a la casa de la bandida. Primero lo primero. Aquí nadie está a la fuerza. Admítelo, Graciela. Todo esto se te salió de las manos. Hace mucho tiempo que ya no tienes el control de esta casa. Se ve que no saben quién soy. Yo no me asusto tan fácil. Si no vas a disparar, es mejor que lajes la pistola. No sabes ni apuntar.